Proteger nuestro medio ambiente asegura nuestro futuro. Para el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, garantizar la protección y conservación ambiental sostenible es una preocupación apremiante y un compromiso que nos impulsa a trabajar con responsabilidad por nuestro bienestar y el de las nuevas generaciones. Las iniciativas y proyectos del BESIE contemplan medidas y regulaciones cuyo fin es reducir y mitigar el impacto ambiental, en concordancia con su Estrategia Ambiental y Social 2020-2024, que orienta la evaluación, medición y manejo de riesgos e impactos en las operaciones de sus países miembros. Para guiar estas acciones, también desarrolló una política ambiental y social y un sistema de identificación, evaluación y mitigación de riesgos ambientales y sociales CIEMAS, que elabora un plan por cada operación que realiza el banco. El sistema monitorea los derechos laborales, el uso racional de los recursos y prevención de la contaminación, la afectación a las comunidades aledañas, relocalización y adquisición de tierras, conservación de recursos naturales, poblaciones indígenas y minorías, patrimonio cultural, arqueológico y arquitectónico, y la gestión de riesgos. El banco también ha desarrollado un sistema de evaluación de impacto en el desarrollo, SEID, el cual promueve la medición y evaluación del impacto de las actividades institucionales en el desarrollo y la reducción de la pobreza en cada país. Entre las actividades internas de responsabilidad ambiental y social, se encuentran las jornadas de reforestación con el voluntariado, la reducción del consumo de energía, gestión de papel y residuos, separación de residuos y la reducción de consumo de agua potable. La creación de bonos temáticos para la gestión ambiental es otra evidencia de este compromiso de la multilateral. A través de bonos verdes, se desembolsaron más de 200 millones de dólares en proyectos relacionados con la gestión sostenible del agua y la promoción de energía renovable. El BESIE impulsa proyectos de desarrollo social que contribuyen a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza en la región a través de bonos sociales. Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE, tu bienestar nos hace crecer.